Seguimos con el caso de las elecciones en Venezuela y ayer se produjo una llamada, una conversación entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Los resultados de esta conversación, o parcialmente el resultado, fue notificado por los dos gobiernos y se dio a conocer en el mundo entero conclusiones del mismo diálogo donde hablan de Venezuela. Y piden la publicación de las actas para que la oposición pueda validar y dar aquiescencia al resultado que dio la Comisión Nacional Electoral o rechazarlo, que sería lo segundo, lo más probable, porque la oposición dice que tiene el 70% de los votos de acuerdo a las actas que tiene. No es para mí, no es de extrañar que Brasil se haya expresado de esa manera. Luis Ignacio Lula da Silva le había dicho a Nicolás Maduro que cuando habló Nicolás Maduro de que o se queda él o se produciría un baño de sangre en el país, dice no, lo que se tiene que producir es un baño de votos y solamente los votos pueden legitimar los resultados de unas elecciones. Y nada, para mí lo que sorprende, y yo creo que no son buenas noticias para quienes adversan al gobierno de Nicolás Maduro, es que el presidente Joe Biden se fue por la misma tesitura. Y digo que sorprende porque se nota a Estados Unidos y a su gobierno demócrata un tanto tibio respecto del tema de Venezuela, al menos públicamente, y eso no es cosa menor. Ellos hablan de que bueno, vamos a esperar que se publiquen esas actas, publiquen esas actas. Recuerden que les había dicho también que el domingo, día de las elecciones, la casi segura candidata presidencial de los demócratas, Kamala Harris, había manifestado que bueno, espero los resultados libres de las elecciones, ta, 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 ta. Pero no dio, digamos, fehacientemente un respaldo a la oposición que encabeza, de acuerdo a hablar, como es el candidato Edmundo González. Entonces, yo lo que interpretan muchos analistas políticos como un éxito de esta conversación, un respaldo a la oposición, pues yo no estoy del todo muy, muy claro, señores. Porque esperar no es sinónimo de desconocer, no es sinónimo de desconocer los resultados de unas elecciones. Y si ustedes se ponen a sumar los países que están en stand-by, en esta posición, son más que los que rechazan absolutamente el conteo. De hecho, de lo que rechazan absolutamente las elecciones, de los resultados que presentó la Comisión Nacional Electoral. Yo lo que digo es que las cosas, mientras más pasan las horas, se le complica a la oposición. Es porque hay criterios ya unificados de los que adversan al bloque que encabeza Estados Unidos, que es el bloque multipolar. Ya Rusia lo reconoció, China lo había reconocido, pero ayer se publicó un comunicado oficial del gobierno chino, no solamente reconociendo el resultado, sino dándole un apoyo firme al gobierno actual de Venezuela. Y como guinda del pastel, como cereza en el pastel, aunque no tiene un reconocimiento, digamos, oficial, porque no es gobierno, pero los empresarios del petróleo en Texas, la asociación que los engloba, pues también el lunes a horas de la tarde, había publicado un comunicado reconociendo la victoria del presidente actual, Nicolás Maduro. Entonces, creo que el escenario, mientras más pasan las horas, se le va complicando a la oposición. Y yo no sé, José Maracayo, pero no veo halagüeño el panorama. Mira, sí, nosotros lo habíamos hablado aquí, esa actitud de los gringos es extremadamente sospechosa, una actitud incluso, yo diría que hasta más tolerante que la actitud del gobierno dominicano. Bueno, es muy sospechosa, más cuando sabemos que el Estado, hay que ver, eso fue una decisión del Estado norteamericano, estadounidense, de ponerle precio a la cabeza de Maduro, si eso se mantiene, porque eso fue cuando Trump le puso 15 millones de... No, ya eso no... Eso no, bueno. Lo que sí es que esta visita, esta conversación de Lula con Biden fue un desafío de Lula a Maduro. Y fíjate que Maduro ha mandado a retirar su diplomacia de algunos países, como el de nosotros, que se han pronunciado en contra del anuncio del Consejo Nacional Electoral Venezolano. Pero con Brasil no. Con Brasil va a inventar. Brasil es el BRICS. Brasil es la séptima economía del mundo. Desplazó ya a Italia. Se va a poner a inventar. Y no solamente por eso, que también es un factor determinante, sino también hay un factor táctico, moral. Porque Lula representa ahora mismo... Lula aparentemente es como el último sobreviviente de la idea del socialismo. El último sobreviviente. O sea, Lula. Sí, sí. Es como actualmente el referente, ¿no? Recuerden el asombroso retorno de Lula. Entonces, es actualmente Lula el líder de ese pensamiento todavía. Un pensamiento que aparentemente está agónico. Entonces, no le conviene para nada a Nicolás Maduro que Lula tome una posición ya radical con el asunto, ¿no? Y fíjense que cuando Lula le dijo a Maduro, vamos, la frase esta de la democracia, Si pierdes, te vas, ¿no? Y luego lo que contestó Maduro, Maduro dijo, no, lo que se asustaron, que se tome una manzanilla. O sea, todo este intercambio lo ha hecho Nicolás Maduro, pero muy... Recuerden que se dijo que Lula amenazó con no enviar a su observador a las elecciones. Y la diplomacia de Maduro trabajó para que eso no se dé. Necesitaban el observador de Brasil allí. Y fue... Eso es algo que no ha salido mucho en la prensa, ¿no? Porque en la prensa lo que ha salido es que no aceptaron y devolvieron y que Fernández, el expresidente de Argentina, que fue invitado... Alberto Fernández. Alberto Fernández fue invitado, pero dio unas declaraciones ahí que el régimen las identificó como declaraciones de oposición y le dijo, mejor no venga. Eso fue a Fernández, expresidente de Argentina. Pero al diplomático de Lula, a Morín, creo que se llama, a ese tuvieron que decirle, aparte de las declaraciones que había dado Lula, rogarle de que sí, que fuera a observar. Es decir, Nicolás Maduro necesita el apoyo de Lula en esto. Es determinante para mantener todavía ese pensamiento agónico, digo hoy, digo ahora, pero que aparentemente Lula es demasiado pragmático como para el discurso socialista. Y Lula está velando por sus intereses, que yo digo que es lo que todo presidente debe hacer. ¿Verdad por sus intereses? Sí, por los intereses de su país, de su banca, de sus empresas, de las empresas que representa. Exactamente. De todo eso. Eso es lo que tiene que hacer. Lo hemos visto, está reunido con Biden, pero Lula ha sido anteriormente muy frontal con los gringos cuando lo ha tenido que ser, cuando ha tenido que defender sus intereses. Es una muestra de soberanía. Por eso la crítica que tuvimos aquí, cuando el presidente Luis Abinader, ¿qué necesidad tenía de dar esas declaraciones adelantadas? ¿Cuál era la necesidad? La necesidad de hacerse simpático con los gringos. Pero cuidando qué intereses realmente. No, no, no cuidando nada. ¿Los intereses del pueblo dominicano o los intereses personales de él? Mira, es más eso. Mira, hay que felicitar siempre, más que el gobierno de Lula, a la diplomacia brasileña. ¿Por qué? La diplomacia brasileña generalmente está constituida de funcionarios. Digamos, la parte nodal, troncal del cuerpo diplomático brasileño es la misma. Y si no es la misma, la sucesión se va dando de forma, digamos, sana. ¿Por qué? Porque aunado a las élites empresariales de Brasil, y es la diferencia que tienen con muchas élites empresariales, abogan por ellos, por los suyos. ¿Entiendes? Abogan por los suyos. En lo que pasó con Lula, como lo sacaron del poder, como lo jodieron, como judicializó Estados Unidos, como politizó la justicia Estados Unidos, fue algo extemporáneo. Oíste, fue algo extemporáneo. No era común eso. Las élites empresariales brasileñas se saben manejar con los gobiernos, y sobre todo para el exterior. Saben cuidar sus intereses. Y yo creo que Lula está muy cónsono con eso. Imagínate, volvió al gobierno. O sea, de alguna manera, ya no es el mismo Lula que abandonó el poder cuando se lo entregó a Dilma por allá por el año 2007, 2008, no recuerdo exactamente. O bueno, fue presidente dos veces. Bueno, y ahora no recuerdo bien, creo que fue 2010. Entonces, él no es el mismo. Ya Lula no es el mismo. Estados Unidos, recordemos, que lo apoyó frontalmente en los comicios de 2022 frente a, ¿cómo se llama esto? Frente a Bolsonaro. Recordemos que Bolsonaro no reconoció los resultados y encabezó un golpe de Estado en Brasil. y eso lo apoyó, o sea, y a condena a este golpe de Estado, el gobierno de Estados Unidos lo apoyó frontalmente al mismo Luis Ignacio Lula de Asilo. O sea, lo invistió todavía más de legitimidad. Es muy inteligente Lula, Maracayo. Pero yo repito, está Brasil en la misma tesitura que México. ¿Qué dice López Obrador? Bueno, hay que esperar que se publiquen las actas para reconocerlo. Pero él no está cuestionando los, no está cuestionando al gobierno de Nicolás Maduro. Él no está cuestionando siquiera los resultados. Es que eso sería injerencia. Ah, ¿Estados Unidos respeta eso? No. ¿Respeta lo que hagan los países? ¿Lo respeta? ¿Y por qué está actuando tan diplomáticamente? Eso es lo que hay que preguntarse, José Maracayo. ¿Por qué si se tiene información, se tiene muchas informaciones, se han acusado de traficar con sustancias ilícitas a entorno de Maduro, a familiares de Maduro, a cuñado, a primo, qué sé yo qué, qué sé yo qué, cuántos sobrinos, lo que sea? Sigue Maduro en el poder. Señores, tuvo una reunión, tuvo una reunión a menos de un mes de las elecciones con el gobierno de los Estados Unidos. Y eso, y esas acciones subsiguientes que estamos viendo, la verdad es que sorprenden. Es como que hay una, pareciera que Nicolás Maduro está más fuerte afuera que dentro, Maracayo. Mientras uno más piensa que hubo como que un fantasma del fraude ahí, que pululó todo el tiempo, en estos comicios, fuera, uno está viendo que está recibiendo un apoyo de los sectores fácticos de dos superpotencias y de otros países que son los principales de esta región, que aunque no le han dicho de apoyo, tampoco han cuestionado frontalmente el proceso. No lo han cuestionado frontalmente. Y la principal superpotencia de este lado, que es Estados Unidos, también está en la misma tesitura, como que cuidándose. Creo, Maracayo, que está complicado. Y mientras más pasan las horas, la oposición tiene, está menguando en sus posibilidades de asaltar el poder. De asaltar el poder, y es lo que te estoy diciendo, Maracayo, de asaltar el poder. Porque ya no estamos hablando de que no, que urna, no, no. Inclusive de hacerlo de la forma violenta, ¿no? De arrebatarle el monopolio de la violencia al Estado venezolano. Bueno, yo te voy a decir algo, Edwin. Y esto es para que los venezolanos aprendan muy bien que la lucha la tienen que dar ellos. Miren cómo están los gringos. Miren cómo están los gringos. Porque a los gringos aparentemente les conviene ese caos que está pasando ahí. O que se quede maduro o que continúe el caos. Y la recomendación es que no desaprovechen esta oportunidad, esta inercia, y se queden protestando en las calles. Es una lucha. Es una guerra. Y no cuenten con los Estados Unidos para eso. Y mi recomendación, háganle saber a quien ustedes vayan a poner allí, ya sea Edmundo González, comandados por María Corina, háganle saber que tienen que respetar la voluntad del pueblo. Háganle saber que no, ustedes no están poniendo otro Mesías. Porque el último Mesías que pusieron era lo que ha pasado 25 años después. El centro Carter ha dicho esto y que fue algo muy esperado porque el centro Carter ha validado todas las elecciones que han pasado en Venezuela donde ellos han sido observadores. De hecho, el propio Carter dio declaraciones hace unos 10 años diciendo que el sistema electoral venezolano era uno de los sistemas más seguros y más confiables. Entonces, su opinión ahora era muy importante y miren lo que dice. Es un comunicado. El centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. El hecho que las autoridades electorales no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. Miren, más allá de la percepción que se puede estar vendiendo por las redes sociales que hay que tener mucho cuidado con eso, aquí lo clave para uno albergar la duda y una duda con suficientes argumentos que podríamos desglosar ahora pero lo principal es señores es eso que el órgano electoral sale a decir ganó fulano ganó Maduro con tal porciento y no muestra nada no muestra las pruebas solamente ese hecho solamente ese hecho es súper sospechoso ya o sea ya sí sí claro claro ¿me entiendes? entonces luego están ahora hemos visto porque ellos siguen dando prueba de prensa el gobierno de Maduro siguen reuniéndose y hablando hablan de un fraude un fraude que no han presentado ellos tampoco han presentado prueba de ese fraude dice que la están reuniendo sí ese es el tema que ahora estamos como una suerte Maracayo de una acusación y también se necesita más sustento todavía para que sea totalmente demoledor pero ni una ni otra ni presentan las actas pero tampoco presentan las pruebas del intento de hackeo que aquí creo que van a tener un inconveniente en la narrativa porque ellos dicen intentaron hackear o sea no hackearon no hackearon intentaron intentaron hay un problema porque probar intento de hackeo es un lío como tú lo pruebas es muy difícil y el hecho no se dio exactamente es muy difícil casi imposible ellos dicen que el hackeo tuvo su epicentro desde Macedonia del norte y ya han identificado han identificado a un personal de la oposición de apellido Toledo Toledo creo sí eso fue arrestado yo creo que yo creo que está en Estados Unidos imagínate el ideal porque una gente que está en el exilio ese es el culpable pero ya le habló imagínate pero también la oposición ha cometido muchos errores y es lo que yo digo mira todos esos videos que están una gran cantidad de videos que están circulando en las redes sociales que son fake news sí hay fake news hay muchas fake news y eso para mí eso no es necesario también hay un problema y es que María Corina ha dicho que tiene las actas y duró y uno decía pero ok tú la tienes y que ganamos con el 70 bueno muéstralas se tardó demasiado en mostrarla pero y lo que hace entonces es que envía un link y dicen bueno en este link usted puede accesar y ahí están todas las actas que nosotros tenemos pero ahora no sabemos porque el link no funciona entonces ahí hay dos narrativas que ambos ambos bandos van a tener suficiente argumento como para decir ah María Corina María Corina puede decir ah es que subimos el link pero el el régimen nos tumbó el link nos hackeó el gobierno puede decir eso es mentira eso lo subieron sin nada para tener la narrativa que nosotros es una guerra de mentiras que tú no que tú no sabes entonces aquí lo importante es que los venezolanos se mantengan en las calles lo ideal sería que se mantengan pacíficamente una huelga de brazos cadido es lo más ideal aquí en lo que esperamos que el consejo nacional electoral venezolano pues muestre las benditas actas que tienen que tienen que mostrarla ellos la tienen que mostrar están conferidos lula que lo que te digo que es la única esperanza realmente que que tienen la oposición es lula no es biden es lula que ha hecho que el propio nicolás maduro le responda fíjate el yo diría que hasta respeto no claro porque pasa que él fue el mediador también entre los entre los acuerdos de la oposición y el gobierno maduro le prometió a lula a través de su representante diplomático de que maduro le prometió que sí que iban a presentar las actas no sé vamos a ver yo digo que yo ellos perdieron no han presentado las actas sabrá Dios porque estarán maquillando y viendo qué acta van a presentar también se está amenazando actualmente hay fuertes amenazas de que los líderes de la oposición serían arrestados incluyendo a la propia María Corina Machado y eso es posible porque se está poniendo la narrativa el propio nicolás maduro dijo en su reunión que están haciendo que la oposición intentó sabotear varias torres eléctricas antes durante y después de las elecciones y que todavía siguen apresando dijo que tenían personas apresadas por eso hay que ver si la muestra y que todavía siguen apresando personas que siguen intentando hacer un apagón en Venezuela esto es una narrativa para que para tener la justificación de arrestar a los dirigentes de la oposición que él lo ha acusado directamente y también y si esa es una de las acusaciones pero también en sí los actos violentos de las protestas pues están acusando directamente a la oposición de hecho hubo una orden de Nicolás Maduro supuestamente las protestas del lunes dejen dejen las cosas así dejen que protesten dejen que hagan sus barbaridades para después empezar a ejecutar de esa manera como tú estás diciendo están acusando directamente a Edmundo González de hecho están como dijo Maduro ayer en una de sus alocuciones en una locución un mitin que le hicieron ahí chavista frente al Palacio de Miraflores él dijo cobarde ¿dónde estás? o sea lo están buscando lo están buscando activamente no ha aparecido mucho no 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 Edmundo no aparece de por si no aparecía mucho pero ahora especialmente Edmundo González no aparece pero lo han llamado asesino si se le ha atendido ya una narrativa de que él estuvo en una ejecución de hecho dicen que es un agente de la CIA y que estuvo en la ejecución de salvadoreños creo que de dice el chavismo de salvadoreños me parece que en esa guerra del salvador parece que del bando de los digamos de los de la gente verdad más socialista entonces por ahí está el asunto no y a mí lo que me da es que lo llaman asesino y le están inventando ese historial y hay un meme que es genial y está el mundo o sea que el mundo tiene 73 74 años pero aparenta de masa porque se ve mancianito si motoramente se ve como muy lento y el meme es una fotografía de él con una barquilla así que es el asesino es decir pero no yo no dudo no dudo que que aprecen a a dirigentes y hay hay otras cosas que están surgiendo en Venezuela que aumenta el caos y es los pronunciamientos de algunas bandas y especialmente una banda que se llama la banda del tren del llano que fue una banda que a finales de los años 2000 se hizo famosa porque su líder era un jovencito que fue ya muerto empezó a matar oficiales de la Guardia Nacional y la banda creció creció y era una de las cosas que yo decía en 2009 más o menos yo decía pero 2009 2010 Chávez todavía vivo yo decía pero como es posible que una banda de este perfil porque eran una banda conformada por muchachos de Huarico que es un llano de Venezuela lo que aquí podemos decir un campo de muy bajos recursos con armas incluso armas caseras y yo decía como es que el gobierno de Chávez puede permitir el crecimiento de una banda así de este nivel y se se especuló mucho de que era una banda que estaba alimentada por el propio régimen pero ya eso es una leyenda lo hecho es que hoy en día ellos que se han mantenido después de la muerte de su líder se han pronunciado y se han se han pronunciado a favor del pueblo a favor del pueblo lo cierto es que si es una banda aprobada porque es una banda que tiene muchas muertes arriba y si es verdad que se tiran a la calle esto es más combustible para para lo que muchos quieren ahora mismo que se hable una guerra civil recuerden los los chavistas están ahora utilizando los colectivos que no son más que un sistema de paramilitares apandillados apoyados por el gobierno y aparentemente la guardia nacional que y ahí están los videos corriendo la guardia nacional a la gente porque aparentemente la guardia nacional no quiere enfrentar a la gente y esto ha hecho que los colectivos entonces sean los que estén haciendo el trabajo a que se haga un gobierno transitorio o sea que pero bueno que lo dirija quien ganó popularmente que es el mundo gonzález lo reconocen ellos y hacen un llamado a sus compañeros del ejército a que respeten eso y hagan respetar la voluntad popular y con una medida constitucional ellos lo hacen como capitanes miembros del ejército y aparentemente estos hermanos tienen cierta repercusión porque luego de eso fueron las declaraciones del ministro de defensa arraigándose radicalizándose más diciendo bueno seguimos fieles y leales al presidente maduro entonces y ustedes saben que constantemente de eso la orden ya de arrestar a María Machado y también al mundo no hay una orden no hay una orden se están armando se están armando la narrativa para justificar eso exactamente pero tú sabes que oficiosamente no hay una orden oficial del mando pero la están buscando entonces ella se sigue moviendo no libremente estratégicamente y donde hay un grupo de militares de bajo rango y hacerla cerca para pedirle que dejen las armas y que se unan al pueblo sí es otra cosa Mario espérate y es por eso miren no crean nada las redes sociales no crean nada hay un video donde ella le cae atrás a unos guardias diciéndoles reclamando que se unan a la causa y diciéndoles usted tiene comida en sus casas ese video no es de ahora es viejo es viejo el mismo Elon Musk ha contribuido de forma infinita a la desinformación porque ha subido muchísimas falsas noticias el dueño de X porque él la comparte de gente que la comparte sí pero sí pero el dueño de X que haga eso me parece una estupidez y habla muy mal de él que dentro de las declaraciones de Nicolás Maduro que están creando la narrativa esa para justificar el arresto de los opositores y ya esto es una especulación mía yo pienso que dentro de la narrativa que están creando para mostrar mire así fue el fraude perdón el intento de fraude por parte de de la oposición porque fíjate hay la oposición denuncia fraude pero el oficialismo denuncia que la oposición quiso hacer fraude hackeando el sistema electoral entonces en la creación de esta narrativa ya creo que uno de los actores principales que van a meter ahí es a Elon Musk porque ya el propio Nicolás Maduro ha estado mencionando mucho a Elon Musk incluso bueno como lo pronuncia me divierte muchísimo él dice Elon Musk Elon Musk Elon Musk Musk Elon Musk algunos dirigentes Elon Musk algunos dirigentes algunas personalidades famosas de la comunicación del chavismo hay uno que se me va el nombre ahora mismo pero que dirige un programa muy famoso que se llama La Hojilla que ya ha dicho ya sabemos lo de Elon Musk lo vamos a decir más adelante es decir ahorita cuando muestren el historial de cómo pasó el intento de hackeo van a decir que Elon Musk fue el que le ayudó a hackear de Macedonia del norte y ya están hablando lo que pasa es que este tema de la posverdad nos complica las cosas y la posverdad está construida por mentiras y medias verdades ya están implicando y yo no dudo que tenga un papel no estoy diciendo que no lo tiene pero ya están mencionando la fundación Atlas ¿cuál es la fundación Atlas? es una entidad un think tank de se podría se podría identificar aunque ya no valen tantas las etiquetas en estos tiempos de ultraderecha que promueve agendas totalmente contrarias a las ultraliberales que representan por ejemplo los demócratas y promueven figuras como Agustín Laje como el mismo Milley que ya lo tienen de presidente y a la cual también es afín y de seguro es donante el mismo Elon Musk entonces cuidado que lo que ellos están armando no es quizás sea poco creíble pero tiene sustento cuidado con eso ahora que tú mencionas a Milley señores las declaraciones de Milley a mí me parecieron bastante sospechosas Milley dijo que obtuvieron una victoria pírrica ganó una batalla pero él cree que ganó una batalla siguen la lucha eso va en consonancia con los gringos señores en que bueno no te parece algo me parece sospechoso y ahora que tú dices eso esto es especulación pura especulación ahora que estamos haciendo son lo que uno piensa pero recientemente cuando estuvo en Francia Milley él estaba muy bien y de mil amores con Emmanuel Macron que para los cánones para los para la catadura moral que hace Milley debería ser comunista Macron sería rival de él y se está llevando muy bien con Macron Milley ha sufrido muchas mutaciones desde que es presidente a nivel ideológico yo digo él hace un bulto de que se mantiene casto y puro como un liberal libertario pero ha hecho muchas acciones como presidente que lo delatan más como un liberal tradicional y además probablemente Milley se esté volviendo más demócrata que republicano o sea cuidado con eso bien Mario yo tengo una información tú sabes quién es Francisco Santos Pacho Pacho Santos vicepresidente de Colombia periodista oye lo que él dice escuchen bien que es una información que da él y él dice y asegura que con mucha responsabilidad él confirmó al 100% de esta información antes de compartirla dice él dice él que él dice lo publicó en su cuenta de Twitter voy a leerlo cito urgente con mucha responsabilidad y luego de verificar 100% esta información confirmo lo siguiente en los galpones del Consejo Nacional Electoral de Venezuela en las filas de Mariche un estado de Venezuela estado Miranda hay un equipo de 150 empleados del ente electoral de Venezuela todos supervisados por un grupo de ingenieros chinos de cuatro personas fabricantes de las máquinas de votación todo esto para imprimir la totalidad de las nuevas actas y presentarlas a los observadores internacionales antes del viernes 2 de agosto visten con bragas grises sin bolsillos y los tienen sin celulares los chinos llegaron de la sala situacional de Cuba en la madrugada de hoy a bordo de un vuelo de con con viaza lo lo supervisa Carlos Quinteros rector principal del CNE junto al director de tecnología del mismo organismo escucha bien esto es luego de que tanto María Corina Machado Mundo y el grupo de la oposición publicaran un portal web que no que está caído no no si porque hay dos habían publicado uno que fue el que se cayó que se consultaba con la cédula venezolana yo creí que eso es un error porque aquí está todo el mundo vigente de eso para que ustedes restringen eso a que nada más lo vean los venezolanos una tontería después subieron otro portal eso está rarísimo después subieron no después eso era para que para que se registrar los venezolanos y contabilizar si eso ellos dijeron los venezolanos consultarán ellos mismos con su cédula y tener un registro electrónico de cuántos millones de venezolanos hicieron la consulta pero luego subieron otro portal donde estaban publicadas todas las actas tú lo viste ese que está online publicaron todas las actas hasta el momento con la última vez que lo consulté anoche tenían ya subidas pero es que a ese yo entré porque no me pedía la cédula y no estaba acá yo pude entrar anoche y la última vez que lo vi habían arriba ya el 83% de las actas yo descargué un escuante inclusive que ellos las escanearon y las subieron por recinto por colegio electoral y tal entonces a raíz de esa publicación de esas actas que tiene la oposición María Machado y Edmundo González que es la evidencia de que ellos ganaron y por eso se suscriben a las actas con el escrutinio y no necesariamente a los votos físicos y luego de eso entonces viene esto y denuncia aquí Pacho Santos que están reimprimiendo las actas obviamente con datos variados y lo están haciendo a través de las mismas máquinas para que salgan con las mismas fechas del día de las relaciones con el personal técnico supuestamente responsable de fabricar las máquinas para presentar esas actas a través del CNE como las buenas y válidas entonces aquí va a haber un conflicto de credibilidad o sea va a ser tu palabra contra la mía y ya están involucrando a Chino o sea si ya te involucras a China a la superpotencia que es rival de Estados Unidos tú armas un lío que no se va a resolver pero yo te voy a decir algo los chinos y Cuba porque entonces son grupos de chinos traídos por cubanos ya eso no se va a resolver óyeme ese lío no se va a resolver pero vamos a ver señores tú a ver porque por algo por algo el sistema electoral venezolano actualmente es uno de los más seguros del mundo ellos pueden los chavistas pueden fabricar las actas que quieran María Corina Machado puede también fabricar las actas que quieran pero está el conteo manual un conteo manual que es por ley que se cuenta un por ciento no estoy seguro de qué por ciento si es un 30 un 50 por ciento que debe contarse por ley no es de que yo pido yo pido que lo cuente no es que se cuenta antes de la petición entonces qué va a pasar quién puede falsificar esos votos físicos que hay que contarlo nadie bueno auditoría forense es un esfuerzo en vano que estarán haciendo los chavistas falsificando actas no oye porque oye la narrativa porque el tema es que eso es desmontar la credibilidad recuerda que hay un grupo de personas que está pidiendo el conteo reconteo completo bueno vamos a revisar el escrutinio de las actas desde las actas como la oposición se ha basado desde las actas porque según las actas que tienen ganaron y la comunidad internacional parte de la comunidad internacional ha hablado de las actas ellos que quieren reemplazar las actas para cuando las actas si ellos presentan uno el chavismo distinta a la que tiene la oposición no cuadren o den otra vez bueno vámonos a los votos físicos que no quieren admitir la derrota y manipular más lo que pasa es que hay algo o sea el conteo de los votos manuales no se da si hay impugnación el conteo de los votos manuales ese por ciento que hay que auditar se da por ley en el momento en que se presentan las actas y esa auditaría yo creo que es un 50% mira un 50% no es irreversible o sea es una proporción yo creo que es un 50% Mario eso tiene que darse conjuntamente nadie tiene que pedir ese conteo porque eso tienen que darlo conjuntamente entonces es lo que yo digo de que vale que tu falsifiques actas si a la hora de que tienen que contar no va a coincidir y quien va a contar si el CNN lo maneja no porque porque tiene o sea es un deber es un deber que lo tiene que hacer no es que no cuenten quien va a contar Maracayo el CNN que va a contar pero es que no podemos llevar si lo están apresando todo ¿sabes cuánto va a ir más de 700 presos? bueno ¿sabes qué están haciendo? ¿qué se está denunciando? ellos no pueden presentar pero escucha escucha tú conoces el software que ellos tienen de denuncia en Venezuela tienen un software de solicitudes de servicios cosas sí 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 le agregaron un módulo supuestamente hoy lo que están denunciando por las redes porque tú dices que no se lleven las redes pero en las redes no se lleven de todo pero hay que filtrar hay que filtrar ¿qué denuncian? tú tienes que tener background sí ¿tú sabes qué está denunciando ahora? que se le agregó un módulo a ese sistema donde los ciudadanos pueden denunciar a las personas que están perturbando el orden en las protestas básicamente los pro-régimen pro-chavistas que puedan denunciar a los de oposición que estén dirigiendo protestas en la calle ahora oficiosamente dicen ellos que están utilizando ese sistema para que tú por ahí denuncies no al que está en protesta sino al que tú sabes que era testigo de los de la oposición para perseguirlo escucha bien lo que se está diciendo repórtalo por ahí de que están en protesta mentira Maracayo esto es un protesta aquí en la calle tal mentira es lo que fue testigo de la oposición yo chavista lo denuncio ¿qué hacen? van y lo buscan presos políticos entonces cuando tú vayas a contar luego de la crisis para validar ya lo que publicó el CNE ¿cuáles van a ser los testigos de la oposición si tantos presos? nuevos testigos que no van a conocer o a reconocer porque no estaban ahí al día de contar entonces los votos que se cuenten del porcentaje que se extraiga va a ser manipulado por el CNE igual igual aquí la la gran interrogante es ¿por qué el CNE y una pregunta retórica evidentemente porque yo sé por qué ahora ¿por qué el CNE todavía el día de hoy no ha compartido ni ha hecho pública todas las actas porque ya se imprimieron y se contaron? o sea ya se contaron los votos y del conteo que el escrutinio de los votos se extrajeron las actas por colegios electorales ya lo tienen ¿por qué no lo publican? están trabajando están trabajando en una manipulación evidentemente burda que tiene que ver con las actas o desaparecer las actas que son la evidencia de que hubo fraude o reemplazarla para consumar el fraude en ese sentido que están trabajando ahora entonces la presión de que suelten las actas ahora lo que busca es que ellos no tengan tiempo de fraguar eso y por eso la presión internacional y por eso la persecución a todos los que fueron testigos a los que están en protesta ahora y por eso la persecución oficiosa de Edmundo y de María Machado que evidentemente se están manejando por no dejarse ver ¿tú sabes qué? Argentina Argentina le ofreció asilo ya político yo creo que Costa Rica no sé si quizá Argentina se sumó pero de entrada yo que fue Costa Rica Costa Rica fue la última que le ofreció ahora para que fuera quien le ha respondido pero anterior a eso Argentina le ofreció está sospechoso eso escucha ¿el qué? fíjate lo que digo de la posición de Milley y de los gringos y ahora Argentina le ofrece asilo no pero no ahora no y eso lo había ofrecido inclusive en la embajada de Argentina parte del equipo de María Machado está ahí recordado con asilo político hace tiempo ¿verdad? desde antes del proceso desde antes y ahora porque ella tiene esa puerta abierta cualquier situación ella puede coger para la embajada de Argentina lo que decía Edwin ahora es que aparte de eso la de Costa Rica le ofreció mire venga para acá para de los asilos para protegerle y entonces ella le respondió públicamente muchas gracias pero yo prefiero seguir defendiendo a Venezuela exactamente en el momento en que ella se vaya a un a refugiar en otro país en ese momento las protestas van a disminuir pero claro se cesan pues ella lo sabe ella no se fue yo sigo de aquí desde Venezuela desde las calles y hay que reconocer a la tipe guapa lo tiene bien puesto la metida y tirada claro que sí claro no está en teoría por las redes claro yo lo que no creo es que ella lo esté haciendo por la patria no por la patria no por la patria por la patria bueno yo respeto más a una que lo está haciendo ella aunque no sea por la patria a uno que esté haciéndolo por la patria por las redes bueno última noticia señores acaban de convocar una gran marcha a Miraflores la gran toma de Miraflores Eliache quien convocó no eso está en los principales líderes de la oposición tienen eso en sus redes en su twitter esto quizás sea quizás eso está convocado para hoy quizás sea entonces uno de los puntos más álgidos de la protesta porque rodear Miraflores la última vez que rodearon Miraflores sacaron a un presidente de nefactos de ahí y devolvieron a Chávez y Miraflores ahora mismo tiene que ser el sector más cuidado por la Guardia Nacional eso evidentemente lo que va es a provocar un enfrentamiento y otro baño de sangre y otra yo creo que estas marchas ahora mismo en esta situación benefician al gobierno con narrativas y son violentas y que se yo que es un problema es un problema porque bueno bueno los muertos lo pone el pueblo esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y estamos para el gran santo domingo en WING TVO canal 503 siembra TV de 1 a 2 de la tarde y de 8 o 9 de la noche la retransmisión que también se ve por una amplia red de canales de cable en el Cibao Central